¿Quién eres? Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Ay, cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Perdón, que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, que calme tus manos frías Sí, no, si tú funcionan No sé si me alcance la Alexandra Oh, excel, si he de pagarte por tanto amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, quisiera bajar las estrellas Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa